y ser santificados y también aplicarlo a la vida diaria. Le pedimos todo esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Esta es la segunda parte de nuestra serie de la infinidad de Dios. Por varios meses, en algunos jueves, hemos estado estudiando los atributos de Dios y hemos concluido que la mejor manera de conocer a Dios, una de las mejores maneras es de estudiar sus atributos, las características de Dios, en cuanto a características personales como también características de su esencia. Hemos estudiado atributos como la espiritualidad de Dios, como la santidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, su soberanía, y ahora estamos en la infinidad de Dios. La infinidad de Dios, la expresión esta que está en la pantalla, no se encuentra directamente en las Sagradas Escrituras, es extra bíblica, sin embargo, es intrínseco en las Sagradas Escrituras. O en otras palabras, aunque la palabra no esté ahí, infinidad, para describir a Dios, sigue siendo bíblico. Y hay muchas maneras en cómo la Biblia nos describe la infinidad de Dios. Dios a veces alude a la perfección de Dios, la grandeza de Dios, la eternidad de Dios. Todo atributo realmente se regula en algún sentido en la infinidad de Dios. Y hemos visto varias definiciones, pero si hay una en que lo resume totalmente, es que la infinidad de Dios significa que Dios no tiene límites. Y una vez más, todos los atributos de Dios son infinitos en su ser. Dios es amor, sin límite. Dios es justicia, sin límite. Dios tiene poder, sin límite. Dios tiene santidad, sin límite, etc. Dios es sin límites porque Él es infinito. Y esto es tanto una doctrina teológica como también filosófica. Y hemos explicado cómo antes del tiempo de Cristo, aún aquellos que no tenían la revelación del Antiguo Testamento, o pues las escrituras del Antiguo Testamento, razonaban que si existía un Dios, tenía que ser infinito. Tenía que ser algo o alguien quien no tenía límites que fuera completamente contrario a lo que se ve en el mundo natural. El mundo natural está encadenado por el tiempo. Aquella causa que causó todo lo que existe en el mundo visible tiene que ser sin límites en temporalmente hablando. Sin límites en fuerza para crear todo lo que existe. Sin límites en sabiduría para diseñar todo lo que hay en la belleza y en la perfección o el diseño del universo. Todo esto tanto es lógico o filosófico como también lo es bíblico. Y ya no voy a leer lo que está en la pantalla porque lo hemos considerado hace unas semanas, pero ustedes pueden irlo leyendo. También aclaramos lo que significa la infinidad de Dios como también lo que no significa la infinidad de Dios. Y vimos que lo que no significa la infinidad de Dios es que número uno no equivale al panteísmo. Y el panteísmo es una cosmovisión que equivale a Dios al universo o que Dios es realmente la manifestación del universo o viceversa. Dios, como hemos visto en las Sagradas Escrituras, en los atributos de su espiritualidad y también en su santidad, vemos que Él está sobre el universo, está sobre su propia creación. Solo es natural que el creador trascienda a su propia creación. Entonces, la perspectiva del panteísmo que equivale a Dios con el universo no es coherente lógicamente. No es algo que ni la Biblia ni el razonamiento te pueda hacer que afirmes. Entonces, la infinidad de Dios, muchas veces hay personas que lo toman en que, bueno, Dios está estirado, es sin límites, su esencia está estirado, pero en una forma física. Y consideran que sea equivalente al panteísmo, pero no es el caso. La infinidad de Dios, una vez más, es algo completamente diferente a lo que es el panteísmo. Tampoco la infinidad de Dios se equivale a lo que es el universo. Dios no es el universo. El universo no se puede crear a sí mismo. Es una vez más una contradicción decir algo por el estilo. Y la infinidad de Dios tampoco cancela el hecho de que Dios es impersonal, de que Dios no tenga capacidad de sentir, que no tenga capacidad de tener amor o de tener un concepto de justicia, etc. Dios es tanto infinito como también lo es personal. Y hemos visto en el estudio pasado que muchos consideran que Dios no puede ser ambos, pero la respuesta sencilla aquí es que la Biblia nos enseña que Dios tiene ambos atributos, que es personal como también es infinito. Ahora entramos a material nuevo y ya explicamos lo fundamental de este atributo, ya explicamos lo que es y lo que no es. Y ahora vamos a ver, vamos a expandir un poco más en las ramas de lo que es la infinidad. Como vimos en la santidad de Dios, por ejemplo, que puede aludir a su perfección moral, como su bondad, su justicia, su amor, su ira incluso. También en la infinidad de Dios hay subcategorías que muchos eruditos consideran cuando se estudia este atributo. Por ejemplo, hay cuatro. Y una vez más, la infinidad de Dios es parte de todos los atributos, pero normalmente se consideran estos cuatro. Y voy a estar leyendo aquí, pueden leer conmigo. A la infinidad de Dios pertenece y regulariza todos sus demás atributos, como dije. Sean atributos personales o incomunicables. Cuando hablamos, por ejemplo, de la infinidad de Dios en relación al espacio, estamos apreciando su omnipresencia o inmensidad. Entonces, recuerden, infinidad significa sin límites. Dios no tiene límites en cuestiones de espacio. Y cuando me refiero a espacio, no necesariamente me refiero al espacio exterior, donde está el sol, la luna y las estrellas. Entonces, claro que es parte de ello, pero el espacio, me refiero a las dimensiones, como el espacio aquí en el edificio, el espacio del mundo natural, todo lo que sea una dimensión física en donde uno pueda estar a la vez. Dios no tiene límites en ese sentido. Por eso, debido a su infinidad, es omnipresente. Dios está en todo lugar a la misma vez. Y a la misma vez, también refiriéndonos en cuestiones del tiempo. Dios, en cuanto a su infinidad en relación con el tiempo, estamos apreciando su eternidad. Dios no está encadenado por el tiempo. Dios es sin límites también en este sentido. Y es por eso que Dios es eterno. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, porque Él es infinito en cuestiones de espacio y también en cuestiones de tiempo. Cuando hablamos, número tres, de la infinidad de Dios en relación con el conocimiento, la retención de información, la retención incluso de la aplicación de esa información, o en otras palabras, sabiduría, también Dios es sin límites. Y eso le llamamos omnisciencia. Dios es sin límites en cuestiones de conocimiento. Por eso Él es omnisciente, sin límites en conocimiento. Y número cuatro, lo último que hablaremos en esta subcategoría de la infinidad, es que cuando hablamos de la infinidad de Dios en relación con el poder, la acción o la habilidad de hacer algo o cualquier cosa, estamos apreciando su omnipotencia. Que Dios puede hacer literalmente lo que sea en su santa voluntad. Entonces, eso es lo que estaremos viendo en esta última clase de la infinidad de Dios. Vamos a hacer un mini estudio de estos cuatro atributos que lo estamos considerando aquí, en el contexto del estudio, como subcategorías de la infinidad de Dios. Primero, la omnipresencia de Dios. Luego, su eternidad. Luego, su omnisciencia. Y al final de cuentas, su omnipotencia. Recuerden, no hay nada más importante para el cristiano que en cuanto a lo que uno puede decir sobre Dios o lo que uno puede creer sobre Dios. Y siempre tenemos que tener mucho cuidado con nuestro vocabulario o en la manera que hablamos de Dios. Y es por eso que estamos tomando el tiempo de estudiar este tema de los atributos de Dios. Esta es la manera suprema para conocer a Dios y esta es la manera en cómo podemos apreciar nuestro Padre Celestial. Entonces, el resto de nuestra apreciación de este atributo se dará en estos estudios. Que lo vamos a concluir, de hecho, en esta noche. Entonces, omnipresencia. Este atributo significa que Dios está presente en todo espacio y en todo el tiempo. Es sin límites en referente a lo temporal o a lo que es las dimensiones o el espacio. Dios está en la primera, segunda, tercera, cuarta dimensión, cualquier dimensión concebible, porque Él es sin límites, Él es infinito. Dios, como creó todo, naturalmente trascende toda limitación de espacio y a la vez, lo increíble de todo esto, está al mismo tiempo en todo punto de espacio. Entonces, Dios, como está reinando en los cielos, en un trono, como estudiamos en la espiritualidad de Dios, también está presente con nosotros. Quizá no en la misma manera, sin embargo, está presente, porque Él no tiene límites. Y una vez, saludo al ejemplo que di en el estudio pasado. Este aspecto de la infinidad de Dios aún se confiesa en el propio relato de Abraham, donde Dios le pide a Abraham que se fuera de la tierra de sus padres y que fuera, pues, a cumplir con lo que le había mandado Dios a Abraham. Y el simple hecho de que Dios o Abraham podía comunicarse con Dios en cualquier momento o en cualquier lugar, significaba que para Abraham que Dios no tenía límites. Y antes, el mundo antiguo, creían que sus deidades solamente podían estar en un solo lugar a la vez, donde tenían que ir a fuerzas a un lugar para adorar a tal deidad o para orarle a tal deidad o para hacer sacrificios a tal deidad. Pero el caso es que Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, demuestra que Él es infinito en este sentido, de que está en todo lugar a la vez, porque Él es omnipresente. Hay varios textos donde nos demuestran esto. Veamos el primero, Deuteronomio 4, versículo 39. Siempre es importante marcar el fundamento de lo que sea que predicamos. Y este es el fundamento, Deuteronomio 4, versículo 39. Si no, también aquí tengo textos en tanto el Pentateuco como en los escritos poéticos de la Biblia, como en los escritos proféticos de la Biblia, como también en el Nuevo Testamento. En todo lugar de la Biblia, se afirma la infinidad de Dios. En este caso, su omnipresencia, que no tiene límites en cuestiones del espacio o de dimensiones. Deuteronomio 4, versículo 39. No vamos a leer todos los textos en pantalla, pero vamos a considerar algunos. Dice así, Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón. Piensa seriamente, está diciendo Moisés, que Jehová es Dios, arriba en el cielo, y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro como Dios, quien tenga sus mismos atributos, quien tenga su misma supremacía y preeminencia, en que puede estar presente reinando en el cielo, como también en la tierra. No se afirma directamente, aquí, la infinidad de Dios o su omnipresencia, pero sí alude a ese principio muy importante. Otro texto, vamos a leer Salmo 139, 7 al 10. Salmo 139, 7 al 10. La omnipresencia de Dios. Es por eso que el cristiano puede orar a Dios, no solo aquí, sino en su hogar, sino en su trabajo, cuando está manejando, por el simple hecho de que sabemos que Dios es omnipresente, y que Dios puede escucharnos en cualquier lugar que nos encontramos. Esto es la practicalidad de conocer este atributo de Dios. Pero Salmo 139, 7 al 10, si ya lo tienen, dice así, dice el salmista, un texto muy conocido, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Entonces, un texto muy, muy claro, que se afirma la omnipresencia de Dios. Dice el salmista, si voy al cielo, usted, Dios, está ahí. Si me muero, usted también está presente ahí. Está presente en el cielo, en la tierra, en cualquier parte del universo. Y claro, no está presente siempre o en el mismo sentido. Por ejemplo, aunque Dios esté omnipresente, de que esté en todo lugar, claramente, Él decide manifestar su presencia visible en diferentes maneras. Entonces, Dios está presente en el cielo, y parece ser que las Escrituras nos enseñan de que Dios prefiere manifestar su presencia en el cielo en un trono. Sin embargo, no lo manifiesta aquí. No porque no pueda, simplemente porque Él prefiere hacerlo de esa manera. Pero eso no significa que Dios no sea omnipresente. Un último texto que vamos a considerar, Jeremías 23, 23 al 24. Jeremías 23, 23 al 24. Dios siempre, especialmente en las Escrituras de los profetas, siempre hace las preguntas así como que no es obvio que yo soy tal en mi esencia, en mi perfección. Fíjense a lo que me refiero. Dice el versículo 23, ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. Y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Dios está diciendo, yo soy inmenso. Y yo no soy un Dios que está encadenado en un cierto punto o un cierto lugar a la vez. Yo estoy, tanto si tú me percibes de lejos o de cerca, yo siempre estoy presente. Y es lo increíble de nuestro Dios de que tenemos la libertad de adorarlo en todo lugar. Por eso la iglesia no es un edificio. Por eso podemos orar a Dios en cualquier momento. Por eso Cristo le enseñó este principio a la mujer samaritana que no tenía que adorar al Padre en un cierto monte. Que habría un tiempo en donde los verdaderos adoradores adorarían el Espíritu y en verdad ese es el punto que está haciendo Cristo ahí. El fundamento de que Dios es omnipresente y que revelaría en su Hijo Jesucristo que toda persona sin importar su nacionalidad, su sexo o lo que sea puede acercarse a Él a través de Cristo y adorarle en todo lugar y en todo tiempo. Y esto se debe a que Dios es infinito y es infinito tanto en su omnipresencia como también en su gracia. Pero bueno, continuamos ahora. Esta es la primera faceta si me permiten decirlo así de su infinidad. La segunda es su eternidad. Ahora, la eternidad de Dios significa que Dios trascende todas las limitaciones temporales o cuestiones del tiempo. Él es, en otras palabras, eternamente ilimitado por el tiempo. A comparación de nosotros, Dios no está a las carreras de hacer las cosas. Si han notado de que a veces cuando Moisés o en las Escrituras están desesperados el pueblo o una persona están con hasta cuando Dios, Dios no tiene prisas porque Él es eterno. Por eso Dios es paciente. Por eso Dios tiene todo bajo control porque Él sabe todas las cosas porque Él es eterno. Él está presente no solamente en referencia de dimensiones o de lugares, Dios está presente en todo tiempo. Y Él ve toda la historia desenvuelta y Él sabe cómo concluirá todas las cosas porque Él creó todas las cosas. Él es el autor y conoce perfectamente e íntimamente el principio y el final de su propia historia que Él creó porque Él es eterno. Ahora, otra cosa interesante aquí de contemplar es que nunca hubo un punto en donde Dios no existía. Su ser está elevado sobre todos los límites temporales y toda sucesión de tiempo también y su entera existencia está y fíjense bien la frase aquí su entera existencia está en un presente indivisible. Dios no padece por envejecimiento. Dios nunca hubo un punto en que Dios era un niño o de que era joven o de que está creciendo adulto o anciano. Dios es Dios simplemente y por eso la Biblia es tan cuidadosa en sus expresiones sobre Dios. Y claro lo describe como el padre celestial sin embargo no en cuestiones en referente a la edad. A veces como en Daniel capítulo 7 se le escribe como el anciano de días que tiene cabello blanco pero todo es simbólico a la sabiduría de Dios porque pues un anciano tiende a ser algo simbólico a la sabiduría o la experiencia. Pero Dios no es afectado por el tiempo porque Él creó el tiempo y eso no es cualquier cosa en decir Dios creó el tiempo si hay un principio y si hay un fin es porque Dios lo creó y antes de que hubiera un principio Dios ya existía en un presente indivisible en un sentido perfecto para Él no aplica el pasado el presente y el futuro Él trascende todo eso porque Él es infinito Él ve todo evento histórico a la vez que increíble es eso uno tiene que estudiar la historia y uno tiene que vivir la historia y pasar por un proceso de envejecer y etcétera pero Dios está en un presente indivisible y ve toda la historia a la vez qué fascinante es nuestro Dios y veamos cómo la Biblia lo describe Isaías 40 versículo 28 vayamos a ese pasaje Isaías 40 28 un libro atrás de lo que estábamos leyendo Isaías 40 28 si ya lo tienen dice así no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance fíjense hermanos sin querer se afirman tres cosas aquí sobre Dios una que Él es eterno lo dice en el principio de la pregunta de que el Dios eterno es Jehová lo otro es que es omnipotente de que Él lo puede todo y que no se cansa cuando por ejemplo crea los cielos y la tierra o por ejemplo cuando manifiesta un juicio o cuando ejerce su soberanía no se cansa no se fatiga y por último afirma su omnisciencia también todo es parte de la infinidad de Dios no es accidental lo que estoy marcando aquí en estos en estas cuatro facetas de la perfecta infinidad de Dios pero otro texto en el mismo Isaías Isaías 41 4 ahí adelantito dice así quien hizo y realizó esto quien llama las generaciones desde el principio yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros lo mismo que se dice en Apocalipsis en referencia a Cristo el alfa y el omega es lo mismo principio y este que ve los postreros también hay otros textos también antes del Pentateuco Job dijo lo mismo sobre la eternidad de Dios en Job 36 26 y ahí están las otras referencias también pero continuemos ahora con la tercera faceta de la infinidad de Dios el cual es que Dios es sin límites conforme al conocimiento o en otras palabras Dios es omnisciente la palabra omnisciencia viene del latín om todo y de la palabra ciencia conocimiento Dios Dios lo sabe todo Dios tiene todo conocimiento y esto está también relacionado con su eternidad como lo afirmó Isaías aquí también el tiempo no afecta el conocimiento de Dios como Dios es omnisciente y es infinito en cuanto al conocimiento Dios es incapaz de aprender algo nuevo una vez más Dios es incapaz de aprender algo nuevo si Dios fuera capaz de aprender algo nuevo eso implicaría que Dios no sabe todas las cosas ahora si Dios podría aprender algo o crecer en conocimiento el día de mañana implicaría de que Dios no sabe todas las cosas hoy entonces cuando uno empieza a razonar sobre este aspecto de su infinidad su omnisciencia debemos también de afirmar de que en este sentido en que Dios existe en este presente indivisible también su conocimiento es en un sentido presente indivisible él sabe todas las cosas pasado presente y futuro Dios conoce todas las contingencias sin contingencias Dios no está adivinando de que si hago esto mañana a ver qué pasa Dios sabe perfectamente cuando él permite algo lo que va a suceder cuando uno toma decisiones uno tantea las probabilidades si hago esto va a suceder esto y a lo mejor esto y luego esto Dios no razona de esa manera Dios actúa de inmediato porque él sabe todas las cosas y porque él es eterno a la vez y si notan aquí la la gravedad de la grandeza de Dios es como cuando uno está cargando muchos ladrillos en donde tenemos aquí todos estos atributos y estamos tratando de reconciliarlos y entenderlos y tratando de no caer en nuestro entendimiento porque Dios es grande y la única manera en cómo no nos vamos a caer en tanto conocimiento que la Biblia nos imparte es estar firmes en lo que la misma Biblia nos enseña Dios fuera de las cosas exterior a él Dios también en su omnisciencia se conoce a sí mismo perfectamente y uno podrá decir bueno eso cualquier persona verdad déjenles digo que no las personas el ser humano no puede decir libremente yo me conozco perfectamente nadie puede decirlo somos un enigma y ahora Dios sí nos conoce perfectamente y Dios se conoce a sí mismo perfectamente y eso no es cualquier declaración recuerden Dios es infinito y si Dios se conoce a sí mismo él conoce toda la infinidad a la vez porque él es omnisciente y no tiene límites en lo que él puede conocer o más bien en lo que él conoce Dios no tiene la necesidad de estudiar o de estar calculando las variables de lo que va a suceder en cualquier evento porque él una vez más lo sabe todo veamos Job 37 14 al 16 Job 37 14 al 16 uno podría continuar leyendo después de estos versículos pero verán el punto aquí que quiero hacer dice escucha esto Job detente y considera las maravillas de Dios sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube de su nube has conocido tú las diferencias de las nubes las maravillas del perfecto en sabiduría y luego continúa haciendo las preguntas de que sabes tú esto sabes tú esto y está demostrando los límites del conocimiento de Job a comparación de lo ilimitado que es Dios en su sabiduría y también conocimiento hay muchos textos que afirman esto pero este es más que suficiente para declararlo lo último el último la última subcategoría de la infinidad de Dios su omnipotencia la omnipotencia de Dios es una subcategoría de su soberanía también e infinidad este atributo significa que Dios puede lograr cualquier cosa pero noten aquí cuidadosamente cualquier cosa que sea consistente con su propia naturaleza este punto que mencioné aquí es necesario de clarificar porque se cuestiona muchas veces hasta qué punto puede o no puede significar la omnipotencia de Dios con esto me refiero a que Dios puede y no puede hacer ciertas cosas pero permíteme explicar Dios puede crear universos porque esto es consistente con su soberanía pero Dios no puede ejercer su omnipotencia para por ejemplo borrarse a sí mismo de la existencia porque esto no es consistente con su naturaleza entonces esto es a veces una cosa que se ponen para refutar la omnipotencia de Dios si Dios puede hacer cualquier cosa si es sin límite en fuerzas significa eso de que él mismo se puede borrar de la existencia no porque su omnipotencia no es al azar ni es para contestar tales refutaciones su omnipotencia tiene que ir conforme al resto de sus atributos entonces sería ilógico decirle que Dios tenga capacidad de borrarse a sí mismo de la existencia porque un atributo importante de entender sobre Dios es que Dios es eterno y sería inconsistente lógicamente decirle que Dios pueda borrarse a sí mismo Dios ejerce su poder sin límites siempre conforme a su esencia y a sus perfecciones la omnipotencia de Dios es lógica y santa y es ejercida en una manera que sea consistente con su deidad pero aparte de esto en adición Dios tiene poder sobre poder y ese poder es estar regularizado por su volición santa y perfecta no es como que Dios pueda salirse de control Dios está perfectamente en control en sí mismo y en su propia creación cuando Dios manifiesta su fuerza su omnipotencia no disminuye no se cansa como dijo el profeta Isaías él es el todo poderoso y las sagradas escrituras describen este atributo de Dios en distintas maneras nombres como él como Elohim el Shaddai Adonai o Adonai como quiera decirle como quiera pronunciarle todos esos nombres en las sagradas escrituras ilustran su omnipotencia y hay muchos textos que describen esto en el antiguo y también en el nuevo testamento solamente vamos a leer uno Génesis 18 14 desde el primer libro de la Biblia se afirma la omnipotencia de Dios Génesis 18 14 si no me equivoco se estipula en una pregunta aquí una vez más refiriéndonos a Abraham Abraham otra cosa que entendió sobre Dios es que no tiene límites en su fuerza o en su poder dice así Génesis 18 14 hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo no hay nada difícil para Dios porque Dios no tiene límites en su fuerza ni en su soberanía entonces eso es lo que vimos cuando hablamos de la infinidad de Dios en relación con el espacio estamos hablando sobre su omnipresencia cuando hablamos en relación con el tiempo estamos hablando sobre su eternidad cuando hablamos en relación con el conocimiento estamos hablando de su omnisciencia y cuando hablamos en referencia al poder estamos hablando de su omnipotencia pero lo que nos restan en estos últimos minutos hay dos puntos de practicalidad que me gustaría concluir en este estudio ahora cuál es la importancia de entender todo esto ya he dicho varias pero una de ellas es que la infinidad del entendimiento de la infinidad de Dios nos ayuda a primeramente a evitar la idolatría hay numerosas razones del por qué la idolatría es pecaminosa pero el mayor problema de la idolatría se encuentra en cómo representa pobremente lo divino comprender la naturaleza infinita de Dios así como sus otros atributos también nos permite evitar cualquier representación blasfemosa y errónea de Dios y claro hay veces donde hay gente con buenas intenciones para ser justos que quieren representar a Dios en arte en una escultura o en un dibujo o algo por parecido pero cuando uno empieza a lograr este entendimiento de la infinidad perfecta de Dios uno dice cómo voy a poder yo dibujar a Dios o cómo voy a poder yo representar a Dios con algo material claro quizá hay buenas intenciones pero será bíblico hacer esto será algo que le agrade a Dios en representarlo de esta manera también cuando uno entiende la infinidad de Dios nos ayuda a evitar cualquier posible adoración que pueda ser vana o ignorante ante él el segundo punto de practicalidad es que el entendimiento de la infinidad de Dios expande nuestras mentes y apreciación de Dios por eso creo que la teología es tan importante y que incluso existe en primer lugar si Dios no fuera infinito la teología cristiana sería imposible el cristianismo mismo me atrevo a decir sería muy vacío e irracional si Dios no fuera infinito los cristianos deben ocupar sus mentes en el estudio de estos atributos para evitar la idolatría y a su vez participar en tratados teológicos que glorifican al creador de todas las cosas después de todo no hay nada más importante que el como pensamos de Dios para los incrédulos el cristianismo es irracional porque consideran a Dios como un ser finito que está confinado en el mundo en el universo material para el creyente sin discernimiento la contemplación teológica y filosófica de la naturaleza de Dios no es algo necesario porque el cristianismo es una religión según ellos del corazón y no de la mente ambos módulos de pensamiento que acabo de representar aquí son erróneos comprender la infinidad de Dios es un factor clave para comprender su ser así como es un atributo clave para comprender los atributos comunicables en sí mismo en resumen evitamos la idolatría cuando comprendemos la infinidad de Dios adoramos a Dios también adecuadamente y podemos participar en la verdadera teología cuando aceptamos este atributo totalmente que toda la gloria y toda la honra sea a nuestro Dios que Dios los bendiga y gracias por su atención dejo el lugar al hermano Alfonso para la oración final